¿Qué pasa si los migrantes se han convertido en la población más vulnerable? ¿Qué pasa si los migrantes han sufrido vejámenes, extorsiones, secuestros, desapariciones, muerte? Al llegar a la frontera con Estados Unidos, se encuentran con otro problema más. Desgraciadamente, su flujo se ha contaminado con la intromisión de la delincuencia organizada, que ha hecho que sea más difícil todavía su paso. No son ciudadanos, no tienen los mismos derechos al pasar un país a otro, pero nunca dejan de tener la vigencia, sus derechos y su dignidad como personas. Queremos hacer un llamado con el fin de sensibilizar las conciencias de los hombres y mujeres, tanto del gobierno, de la iglesia, de la iniciativa privada, que nos apoye inclusive económicamente esta caravana por la paz, que vamos a iniciar desde México a Estados Unidos, pero también para que apoyen toda incidencia política que pueda favorecer unas leyes más justas, más humanas, y puedan mitigar esta tragedia humanitaria que lacera hoy nuestra conciencia y que estigmatiza también a una sociedad omisa que no ha hecho nada para parar este drama. Gracias por comprendernos, gracias por apoyarnos. Gracias por ver el video.